¿Dónde estás vos? ¿Dónde está tu mate? Bienvenidas materas y materos a un nuevo video del Recolector de Mate. Hoy una vez más vamos a estar probando yerba mate, pero en esta oportunidad nuevamente vamos a volver a una yerba de padrón uruguayo. Hace muchísimo tiempo que no hacíamos review de una yerba mate padrón uruguayo. Yo si mal no recuerdo, la última yerba mate padrón uruguayo que probamos fue la Rey Verde y esto ya pasó bastante tiempo. Vamos a volver a este tipo de yerbas y antes de ir a la presentación quiero recordarles que todavía si no te suscribiste estás a tiempo de suscribirte. Ya somos más de 6.500 suscriptores en este canal y nos encanta que dejes tu comentario, tu opinión, qué tipo de yerba querés, que probemos o si tenés alguna marca, alguna duda con algún tipo de yerba que no conoces para hacer nosotros un review en este canal y compartirlo con todos ustedes. Entonces ahora sí vamos directamente a la presentación de esta nueva yerba mate. Sí señoras y señores, yerba mate baldo, por fin llegó la yerba mate baldo. Hace mucho, mucho tiempo me lo habían pedido muchos fanáticos hay de esta yerba mate y la iba a hacer después que hice el review de yerba mate canarias hace ya mucho tiempo, pero lo que me llevó un poco a postergarla fue que algo que yo desconocía en ese momento, la yerba mate baldo pertenece a la familia de yerba mate canarias. Entonces en su momento lo dejé porque quería hacer review de otras empresas yerbateras, por eso decidimos después de hacer la yerba mate canarias hacer el review de yerba mate zara y también de rey verde. Cuando me enteré de esa época que baldo pertenecía a canarias me sorprendió porque para muchos era como una competencia, o eran las dos mejores, entonces en ese momento yo pensaba que se trataba de dos yerbateras distintas. Obviamente la historia de yerba mate baldo se remonta a 1920 cuando tres hermanos, hijos de inmigrantes italianos, decidieron en una pequeña chacra, en una empresa, en el sur de Brasil, arrancar de manera muy artesanal con esta marca, con la marca baldo, que era el apellido de esos tres hermanos, que eran Joao, Antonio y Luis, los tres hermanos baldo. Entonces en 1920 arrancaron con esta yerba mate que se fue ganando el cariño de todo el pueblo uruguayo. Reiteramos, la yerba mate baldo es brasileña porque en Uruguay no crece la yerba mate, entonces obviamente la yerba mate, como siempre decimos y ustedes también ya saben, las plantas de yerba mate se dan en el noreste de Argentina, en parte de Paraguay, en el sur de Brasil y justamente este tipo de molienda, el que les gusta a los hermanos uruguayos, que tiene mucho menos palo y la molienda bien fina, la consume el pueblo uruguayo y si bien las plantaciones están en Brasil, se termina de desarrollar en Uruguay y es la empresa Canarias que también se encarga entonces de esa distribución, elaboración. La familia Canarias tiene distintas variantes, con su marca por ejemplo tiene la yerba mate canaria tradicional, la yerba mate canaria serena, también la edición especial de Canarias, otra variedad de Canarias con té rojo y centella y está la té verde y jengibre dentro de lo que es Canarias, también Canarias trabaja la yerba mate contigo en su versión tradicional y su versión con hierbas y por último yerba mate baldo que es solamente este modelo, viene solamente el modelo tradicional, no tiene suave, no tiene edición especial y realmente es un clásico baldo y va dedicado este video que vamos a hacer el review de esta yerba mate baldo al amigo Julián, a nuestro nuevo y querido amigo Julián que lo conocimos hace un año y pico, casi dos, en nuestro viaje entre ríos más precisamente en su hermosísima ciudad San José donde pasamos una noche bárbara y nos atendieron muy bien, nos trajimos un mate así que Julián, que es una de tus hierbas favoritas como así nos dijiste en esa oportunidad este video va en especial dedicado a vos pero bueno, vamos ahora sí directamente a hablar un poquito del packaging de yerba mate baldo entonces en el frente de nuestro paquete vemos donde predomina el color blanco y verde y la marca de la yerba mate baldo en letras azules, también tiene un poco de color rojo y bueno, el logo clásico con un mate de calabaza, un mate por hongo cuando giramos en uno de los laterales, como estamos acostumbrados a ver ya en este canal tenemos toda la información nutricional y vemos que está un poco escrito también en portugués en el idioma obviamente que maneja en Brasil en el otro frente es exactamente lo mismo que en el primero y en el otro lateral vemos que dice PU1 ¿qué significa? ¿qué significa PU1? significa que la molienda es más fina y cumple con la normativa uruguaya P1 simplemente significa para Uruguay sabemos que la diferencia es que en Uruguay se consume más la molienda mucho más fina y con mucho menos contenido de palo que acá en la Argentina y lo que mencionábamos anteriormente que es un producto de la firma Canarias como vemos importa Canarias su lugar físico está ubicado en Canelones, Uruguay muy bien, ahora sí que ya hablamos un poco del packaging viene la parte un poquito más difícil ustedes ya me conocen a mí, soy medio peligroso para este tipo de cosas y acá hay una flechita que dice abrir por aquí voy a tratar de hacer lo mejor posible a ver si ustedes ven un poquito ahí bueno, vamos a tratar de abrir como corresponde está muy bien, pero muy bien pegadita perfecto, 10 puntos la gente de Baldo me encantó, tiene un cartoncito vamos a sacarlo voló un poquito de hierba mmm, qué rico olor qué rico olorcito una molienda muy pero muy fina esto sí, vamos a tratar de moverlo bien tengan esa precaución de mezclar bien sus componentes yo siempre pongo primero en el mate y después en el platito pero como es una molienda fina hoy voy a poner primero la molienda para analizarla en el platito así se va también mezclando un poquito todos sus componentes es una molienda muy muy fina como la hierba mate canaria prácticamente igual poner en nuestro mate miren lo que es este mate gente ustedes ya lo conocen mucho los que me vienen siguiendo los videos pero la gente y el público se renueva es un mate con el logo de recolector de mates tiene la banderita argentina también acá y en la base este mate vino desde Bahía Blanca parece calabaza pero es un mate de madera muy pero muy bien realizado por creaciones Nehuen y ahora sí como vemos se ve el polvo característico de una molienda muy pero muy fina vamos a sacudir bien muy pero muy bien acá muy importante en este tipo de hierbas marcar bien la montañita y por supuesto el agua en este caso tengo un agua natural a tibia y si cuando tomamos en la hierba tipo argentina digamos en la hierba con palo esperamos un par de minutos en este tipo de hierbas nos tenemos que tomar mínimo 5 minutitos de dejar reposar que se hinche bien la hierba tratar de marcar también un poco la montañita y dejar que vaya tomando forma antes de poner la bombilla vamos a dejar que se hinche bien la hierba otra cosa muy importante voy a correr ya el agüita para hacerme más lugar es utilizar siempre para este tipo de hierba más nosotros los argentinos que por ahí somos los que estamos menos acostumbrados los uruguayos la tienen muy clara los brasileños también es una bombilla con los agujeros bien pero bien chiquititos mucha cantidad de agujeros pero bien finito para que no se nos pase nada de polvo o un resto de hierba finita lo ideal es una bombilla bien con los agujeros bien pero bien pequeños y ahora si vamos a mostrar un poco de que se trata esta molienda bueno como vemos super super fina la molienda prácticamente no existe el palo y la hoja muy pero muy pero muy triturada totalmente triturada muy pero muy fina me recuerda muchísimo miren la yema de mis dedos como queda el polvo me hace guardar muchísimo muchísimo tanto en el olor como en el tipo de molienda como que no lo encuentro mucha diferencia con canarias muy pero muy similar es una molienda muy fina por eso recomendamos siempre batir bien el paquetito para que se mezclen todos sus ingredientes pero bueno ahora vamos a ver como sabe es una bien verde también a comparación de las argentinas se la ve un poco más verde a la yerba mate así que bueno perfecto vamos a probar vamos a correr aquí ya reposó bastante editamos un poquito para no hacerlo tan largo pero ya dejamos reposar bastante la yerba le vamos a agregar un poquitín más de agua a penitas y vamos a ir ubicando nuestra bomba nuestra bombilla bien pero bien grande siempre pasa un avión cuando estamos haciendo los videos y no hay tantos vuelos acá en Neuquén pero siempre que estamos haciendo videos pasa el sonido de un avión así que seguramente se va a venir acá el dibujito del avión que pasa siempre que estamos haciendo los videos bueno vamos a ver hace tanto que no he probado una yerba padrón uruguayo que estoy un poquito ansioso mucha espumosidad la gente de Baldo dice que se diferencia un poquito en su equilibrio porque es muy parecido al sabor ya probé un sorbito y tengo a Canarias en la cabeza ustedes no sé si lo pueden apreciar desde ahí pero les voy a mostrar con mi teléfono también un poquito el nivel de espumosidad acá tampoco se va a ver muy muy clarito por las luces pero tiene muy buena espumosidad este es el primer mate ya que voy saboreando bien y tiene si alto contenido de amargor me encanta la espuma que tiene tiene alto contenido de amargor puede ser más equilibrada pero tendría que estar con las hierbas canarias también en este mismo momento para realmente encontrarle la diferencia si no es muy parecida me gusta me gusta mucho esta hierba porque más allá que es muy tiene la molienda muy pero muy fina se disfruta la recomendación que le dimos anteriormente al tomarlo con una bombilla que es la que corresponde usted va a disfrutar muy pero muy bien en el mate no hay que tenerle miedo nosotros por ahí a simple vista cuando vemos tan triturada la hierba como que te da un poquito de miedo pero si usamos la la bombilla ideal o correcta vas a disfrutar de unos mates muy pero muy ricos me cuesta un poquito porque con rey verde le encuentro otro sabor con Sara también y no le encuentro mucha diferencia por lo menos al recuerdo de hace mucho que no tomo canarias y ya les digo tendría que estar con un mate al lado de canarias al mismo momento para distinguirlos si no son muy parecidas en cuanto al equilibrio puede que tenga un poco más de equilibrio entre la hoja verde la frescura de la hierba del Brasil con la trituración pero no es un amargor tan poco intenso en eso sí se puede dar el lujo de decir que es una hierba equilibrada porque no tiene ese exceso de amargor por ser una hierba tan pero tan fina ahora le voy a pasar a Olga a Holgita para que ella también pruebe no es muy fanática ella de las hierbas del padrón uruguayo pero a veces también nos viene bien un poquito refrescar la memoria y recordar esos sabores te lo voy a sacar acá de la fundita altamente recomendable por supuesto si vos vas a Uruguay y decís Baldo es una de las marcas de primera línea sagrada junto con Canarias Sara también es otra de las que están ahí en los últimos años Rey de Verde tomó su lugarcito y también me gustaría próximamente en nuevos videos probar que no la puedo encontrar pero la estoy buscando acá en Neuquén la hierba mate Pindaré que tiene como el perfil de un cacique que es una hierba mate con todo en fondo amarillo pero bueno Baldo me la habían pedido un montón de gente también mi querido amigo y compañero de trabajo Nehuén es una de sus favoritas y como decíamos Julián también me dijo mi hierba favorita es Baldo ¿qué nos tiene para decir este Olguita? voy a acercarme un poquito si se escucha el micrófono ¿qué te pareció? ¿no es de tu agrado? no vos sabés que justamente creo que lo que hemos estado probando tantas hierbas y es como que también se va ampliando el paladar los gustos y la verdad la verdad que me gustó me gustó porque es como que uno ya tiene en la memoria el recuerdo de otras hierbas y está muy bueno sí, sí está muy bueno sí y bueno obviamente nosotros no estamos tan acostumbrados sobre todo nosotros que somos muy clásicos porque hay muchos argentinos que sí eligen a diario la hierba canaria la hierba sara y nosotros hace mucho tiempo que no la probamos pero realmente reconocemos por qué es tan buena y tiene tanta fama la hierba Baldo hay muchos muchos fanáticos y bueno a colación de lo que vos decís Olguita está buenísimo para que todos vayamos variando un poco de características de hierba de sabores no atarnos siempre por ahí a una sola marca y darnos la posibilidad de probar por ejemplo la del padrón uruguayo que la tenemos ahí como que le tenemos miedito porque cuando vemos la molienda acostumbrada a nosotros que tenemos la hoja ancha y los palitos pero es muy buena y por algo son tan pero tan famosas estas hierbas repito estoy hablando de Baldo y he nombrado muchas veces a Canarias pero también a Sara acá no hacemos publicidad de ninguna marca y bueno Baldo es un clásico uruguayo desde 1920 estamos en el 2024 así que tiene más de 100 años esta hierba que la iniciaron en una pequeña localidad en una pequeña chacra los tres hermanos Baldo así que muy recomendable la verdad que Julián tenía razón que es una hierba muy pero muy rica muy sabrosa otra de las características a medida que vamos pasando las mateadas que yo creo que con un mate bien llenito podemos tomar prácticamente dos termos es calentar el agua y tenemos para disfrutar de una buena mateada con un solo mate dos o tres termos les diría bueno gente nos empezamos a despedir se vienen más sorpresitas gracias a Dios ya estamos más recuperados así que vamos a tratar de seguir subiendo videos semanales en lo posible habíamos estado ausente un tiempito pero ahora ya estamos de vuelta en carrera y como siempre dejanos tu comentario ya conocías habías probado de la yerba mate baldo todavía no la probaste sabías que desde hace mucho tiempo pertenece a la familia canarias o te acabas de entrar ahora bueno dejarnos tu comentario si no te suscribiste suscribite deja tu like y bueno compartilo con todos tus amigos materos ahora si nosotros nos despedimos pero hasta cuando si hasta el próximo mate mis queridos amigos chau chau chau